¡Oh! ¡Oh! Cuando suene la trompeta, en el día del Señor, su explotor y eterna claridad me diré, cuando lleguen los salvados, Ante el mal no redentor Y se pase lista yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame yo responderé Ese es nuestro anhelo que nosotros podamos Encontrarnos en el cielo Que te resucitarán gloriosos Todos los que duermen en Jesús Las delicias celestiales a gozar Entrarán puros gloriosos En las pasiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame yo responderé 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 Y mi nombre llame yo responderé